Chicos vamos a hablar entre otras noticias del futuro de Leo Messi y del futuro de Neymar ¡Vamos a ello! Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona Vamos con esta cuarta parte de las noticias del Barça de hoy Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo Y a que nos dejes un buen like sin más dilación Vamos a analizar la primera noticia Y es que Ansu Fati ha respondido públicamente a un mensaje del mismo Cristiano Ronaldo El portugués delantero de la Juventus de Turín ha iniciado a través de sus redes sociales La promoción de sus nuevas botas Nike Mercurial Superfly Lanzando un mensaje de interacción con otros grandes futbolistas del panorama mundial El internacional portugués ha lanzado en Instagram un mensaje en el que ha pedido a otros jugadores Que compartan momentos especiales en su carrera En concreto Cristiano Ronaldo solicitó que otros compañeros de profesión Explicasen algunas vivencias personales que les llevaron a donde están ahora mismo Comentó Le he pedido a mis amigos que compartan lo que han hecho para conseguir sus sueños No te pierdas las historias para conocer sus trayectorias Escribió en Luso antes de compartir en su Instagram Stories Las publicaciones de varios jugadores Uno de estos futbolistas que respondieron a Cristiano Ronaldo fue Ansu Fati Delantero del FC Barcelona El joven atacante azulgrana hizo referencia a la grave lesión que tuvo en 2015 En la que se rompió la tibia y el peroné en un partido de categorías inferiores contra el español A la larga superar ese obstáculo le acabó ayudando a ser quien es hoy en día Uno de los jugadores con más proyección en el mundo del fútbol Ansu Fati publicó una fotografía suya con una de sus botas Junto a un mensaje en el que explicaba su historia Comentó Superar una grave lesión hizo cambiar mi actitud Entendí lo importante que son el trabajo y la constancia Intentar ser cada día más fuerte me ayuda a mejorar Desgraciadamente el destino le ha puesto a Ansu Fati en otra complicada prueba En forma de lesión La rotura de meniscos que tuvo en el partido contra el Real Betis Esta misma temporada el joven hispano visauguineano estará en el dique seco hasta el próximo mes de marzo Recuperándose de unos problemas físicos que serán difíciles de superar y que requerirán todo su esfuerzo Otro de los jugadores que contestó a la publicación de Cristiano Ronaldo fue Kylian Mbappé Delantero del PSG que comentó cuando era niño Le pedí a mi padre ayuda para trabajar y mejorar mis habilidades con los dos pies Mi primer gol profesional lo marqué con mi pierna débil y eso me hizo muy feliz Lo único que puedo decir es que trabajar duro te ayuda a alcanzar tus sueños Esto es lo que comentó también Kylian Mbappé Por tanto dejamos aquí la respuesta de Ansu Fati a Cristiano Ronaldo Vamos a hablar ahora de otro canterano del Barcelona de Ricky Puig Y es que tiene muchas novias para salir del Barcelona Ricky está viviendo una malísima situación esta temporada en el Barcelona De hecho está comenzando a plantearse la situación de marcharse del club a modo de cesión Algo que ni se le pasaba por la cabeza durante el pasado mercado de verano Cuando tenía importantes ofertas para cambiar de aires Tanto de la liga como del extranjero Ronald Koeman no cuenta para nada con él Le ha dejado patente en este inicio de temporada donde apenas ha rascado bola El canterano que ni tan siquiera entra en el sistema de rotaciones No es visto como una opción para el técnico neerlandés Y el futbolista ya empieza a plantearse una cesión como solución Según cuenta el diario Sport Ahora son dos clubes los que están dispuestos a pujar Para hacerse con su cesión de cara al próximo mercado de enero Por un lado está el Leeds United Los de Marcelo Bielsa ya trataron de hacerse con Ricky en el pasado verano Y parece que no se han olvidado de él De hecho el juego de toque y de posesión que practica el equipo inglés Podría ser idóneo para que el canterano azulgrana despunte en la plantilla Bielsa sin duda es uno de los mejores entrenadores que podría tener Ricky Ya que es un entrenador que apuesta por la juventud y el buen juego Y el futbolista del Barcelona tiene las dos cosas Y luego está el Everton Otro de los clubes de la Premier League que estaría dispuesto a hacer una propuesta al Barça Para tener al joven centrocampista en su plantilla Ya que Carlo Ancelotti le tiene el ojo echado desde hace tiempo Y cree que podría hacer que subiese un peldaño más en su proyección Lógicamente en el equipo de Liverpool tendría muchas menos opciones de jugar que en el Leeds Dado que tiene un bloque bastante bien formado Y hombres como James Rodríguez o Alan Que serían su competencia directa para hacerse con un puesto en el terreno de juego Por tanto chicos, Everton y Leeds las dos opciones que tiene Ricky Puig en la Premier Vamos a hablar ahora chicos de Neymar Y es que según confirma la cadena SER Otro precandidato del Barcelona Habría contactado con el padre en este caso del brasileño Desde la distancia Neymar Jr. observa como su nombre está en boca de varios precandidatos a presidir el Barcelona El de momento delantero del PSG sirve de promesa electoral Aunque se desconoce cuál es su grado de compromiso para dar un paso que más bien depende de su club El primero en mencionarlo fue Milly Roussout El ex vicepresidente de Bartomeu prometió fichar a dos jugadores top Uno de ellos Neymar y aseguró que estaba trabajando en su regreso Eso sí, lo fiaba todo a que retirase las demandas que tenía puestas contra la entidad Pues bien, este viernes el programa Kitty Yuges de SER Cataluña Asegura que Jordi Farré, el impulsor de la moción de censura contra Bartomeu Y también precandidato Habría iniciado también contactos para tratar de incluir formalmente a Neymar en su programa Según esta emisora, Farré habría mantenido una conversación directa con Neymar Sr. El padre del delantero del PSG para conocer de primera mano su situación y su predisposición En este caso la intención sería evitar que renueve y ficharlo como agente libre en 2022 Precisamente Farré fue protagonista durante la mañana por una entrevista en el programa a diario de Radio Marca Donde cuestionado por la promesa de Milly Roussout se hizo de algún modo el sueco con Neymar Estamos trabajando para atraer a los mejores con el director deportivo y el secretario Si ellos me dicen que Neymar es el mejor, iré a por él Además él tiene ganas de venir al Barça Eso y ser de los mejores hacen que tengamos que ir a por él Aseveró Farré quien echaba en cara el juego de nombres y comentó No voy a sacar ni un cromo No creo que esto sea lo que los socios quieren No obstante reconocía claramente ese deseo por recuperar al delantero brasileño Que abandonó el Barcelona en verano de 2017 de manera polémica En su caso el asunto está en traerlo en 2022 como libre y no pagando un traspaso Que en estos momentos es inaccesible para un Barcelona en plena reducción de su masa salarial De todas maneras a pesar del deseo de Jordi Farré y de Milly Roussout El brasileño está actualmente en negociaciones para renovar con el PSG Vamos a hablar ahora chicos de Messi y su futuro Y es que aparece el Chelsea como posible destino Uno de los asuntos que marcarán las elecciones a la presidencia del Barça Será sin duda alguna la continuidad de Lionel Messi en el FC Barcelona Y es que aunque se habla mucho del Manchester City como posible destino de Leo Messi No se pueden excluir a otros equipos como hace el periodista Guillem Balaguet Habla de una esperada puja por el delantero Incluso con clubes como Paris Saint Germain o Inter de Milán involucrados Y se hace referencia de forma explícita al Chelsea Que a juicio del informador y del citado tabloide podría intentar su fichaje Pese a su gasto en traspasos en 2020 Y la alta ficha del capitán azulgrana Los Blues que se reforzaron bien hace solamente unos meses Estarían atentos a la oportunidad que supondría fichar al delantero argentino Para apuntalar su potencial ofensivo Una interesante apuesta sin duda y un candidato más a escena Para acoger al delantero Por tanto chicos aquí lo dejamos Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto Pensáis que el Chelsea podría fichar a Messi a final de la temporada ¿Qué os parece el interés de Jordi Farré? Que según dice la cadena SER habría hablado ya con el padre de Neymar Por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios Nada más por el momento Como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo A suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho Y a darle a la campanita de notificaciones ¡Hasta la próxima!